Señoras y señores, la Liga Española da más asco que un bocadillo de mierda. Y no es algo que diga yo, sino que todos vosotros os estáis dando cuenta de ello. Cada vez cuesta más encontrar partidos entretenidos y atractivos de ver. Resultados cortos de 0-0, 1-0, 1-1. Partidos llenos de interrupciones, pérdidas de tiempo, faltas, árbitros que permiten absolutamente el juego sucio, entrenadores que con tal de aguantar un poquito más de tiempo en el banquillo son capaces de hacer un fútbol práctico, pero bochornoso y vomitivo para la vista. Y para colmo, un presidente de la Liga que se dedica a arruinar a todos los clubes poniendo un control financiero que los tiene a todos ahogados y que lo único que provoca es que las demás ligas se te lleven a todos los futbolistas y solo te quede la morralla. Vamos a ofrecer unos cuantos datos estadísticos que prueban que la Liga Española da más asco que un bocadillo de mierda. Primer dato que vemos. Goles por partido de cada equipo. Vemos que en la Bundesliga es la liga más goleadora. Cada equipo marca 1,62 goles por partido. Segundo sería la Ligue 1 francesa con 1,43 goles. Tercera la Premier League 1,36 goles por partido. Cuarta la Serie A 1,28 goles por partido. Y la última la Liga Española con 1,19 goles cada equipo por partido. Cifra absolutamente vomitiva. Siguiente dato que vemos. Ranking de las cinco grandes ligas por número de faltas por partido en la temporada actual. Vemos que la Liga Española es líder con 26,58 faltas por partido. La Liga más sucia que hay. Segunda sería la Serie A con 25,13. Tercera la Ligue 1 con 24,8. Cuarta la Bundesliga con 23,71. Y la Premier League es la Liga más limpia donde menos hay interrupciones con 21,18 faltas por partido. Vamos a andar un poquito más en la estadística de faltas. Vamos a ver los equipos que más faltas reciben por partido. Vemos que el Clermont Foot de Francia es el equipo que más faltas recibe con 15,6 por partido. Segundo la Sampdoria con 15,4. Tercero el Real Betis, 14,7. Cuarto el Real Madrid, 14,2. Y quinto el Valencia, 14,1. De los 12 equipos que vemos en esta clasificación, seis, la mitad, son equipos españoles. O sea, sé que la Liga Española se reparte como Dios manda. Y estos son los que más reciben. Y aquí vemos los jugadores que más faltas reciben por partido de las cinco grandes ligas. Vemos que Vinicius Junior es el jugador al cual más atizan. Cuatro faltas por partido recibe el brasileño del Real Madrid. Segundo sería Neymar, 3,3. Tercero Matías Zakañi, 3,2. Cuarto Teji Zabanie, 3,1. Y quinto Wilfred Zaha, con 3. Así que, señoras y señores, ahí quedan los datos de los jugadores que más palos reciben, los más perseguidos. Por último, vais a ver desglosadas liga por liga, cuáles son los jugadores que más faltas reciben. En conclusión, no es algo que diga yo, sino que los datos lo reafirman. La Liga Española es la liga donde menos goles se mete, donde más faltas se hacen, donde más tiempo se pierde. Y en fin, algo hay que hacer para evitar esto, señores. Algo hay que cambiar. Hay que castigar de alguna manera que se esté interrumpiendo continuamente los partidos con faltas, donde el que las hace no recibe absolutamente castigo ninguno. En esta vida, todo evoluciona. Y el fútbol no se puede quedar atrás. Algo tienen que cambiar, porque están echando a la gente del fútbol. Cada vez entradas más caras, cada vez menos espectáculo. ¡Feliz Navidad y nos vemos!